Y en teoría... Estamos en directo. Y hace un frío de cojones que no veas. Me muero de frío, eh. O sea, mucho. Lo cual no es nada normal porque no hace frío. No debería hacer frío. El invierno pasó, pero me muero de frío, tío. Exagerado, eh. Tengo mucho frío. Vale, a ver. En teoría ahora estamos en directo. Vamos a hacer nuestra querida y amada comprobación. Vamos a jugar al Half-Life 2. Un poquito. Que hace a que no juego. Y la última vez me dejé así como un poco abierto y tal. Vamos a llegar a Nova Prospect. Seguro. Sin duda. Vamos. Y luego una vez allí a ver si nos lo pasamos. Son las 8 menos 10. Veamos hasta qué hora llegamos. Y en teoría se está viendo todo maravilloso y perfecto. Vamos allá. Vamos a jugar. Vamos allá. Me cago en tal. Aquí. Bunkers. Me quedé justo aquí. Porque me tuve que ir justo, justo, justo antes de... Bueno, mientras estábamos con las... Con las arañitas estas. Con las hormigas león. Y Nova Prospect estaba allá. Nos quedamos cerca, la verdad. Vale, vale. Y aquí me mataron. Es por aquí. Vale. A ver si puedo darle a alguno de los de allí. No, porque tienen un escudo. No puedes darle porque tienen un escudo. O sea, que a lo mejor es correr. Y ni siquiera por detrás, creo, eh. A esos de ahí no, al menos. Uy, perdona. Lo siento, tío. A por ellos. A por él. A por él. Allí. Morid por mi... Ay, 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 ay. Por aquí. ¿Esto es algo? No hay nada. Ah, vale. Puedo llegar hasta estos. ¿Dónde está la... ¿Dónde está la...? No. Ha muerto. ¡Que han muerto todos! Vale, había una zona que era por aquí. ¡Uy! ¡Oh, oh, 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 oh! Hay un logro de matar enemigos con la sierra pequeñiz... Con la sierra voladora. Vamos a intentar hacerlo. ¿Vale? ¿Sí? Pues es tirándosela, ¿verdad? Será tirándosela, porque si no... Vale, vamos a intentarlo, porque no parece difícil. Eh, ven aquí, ven aquí, ven Ay, pero si, no, pero no me No, morid, arañas No os quiero Espérate No hay sierra, leñe, venid aquí No, arañas Malditas, morid, no os quiero aquí ¿Qué ha pasado con el sectópodo? Ah, vale Vale, he matado a dos o a tres Con las Con las Yo creo que a dos Pero porque no me hay más Me las he cargado Las he roto y no vienen más sierras de esas Ahí se ve alguna más No es que habíamos sobrado de vida Pero bueno, podemos La verdad es que los matan ellas, ¿ves? Madre mía, maravilloso Eh, eh, por aquí Eh, déjame pasar Pues eso, que tengo que matar todavía con un váter Y con las sierras Motóricas, motosierras giratorias ¿Hay alguien más por aquí? No, ya están Todo el mundo se ha ido ya Mira, no lo muerto A estresar por la guerra Ah, quiero más sierras de esas Venga Pasad A por él Madre mía ¿Incursión de ectógeno? ¿Me ha llamado ectógeno? ¿Qué es un ectógeno? Yo eso no lo he estudiado, eh Ah, vale, que hay una araña Una araña, una mosca de estas Una hormiga león A por ellos Como no hay motosierras de esas Pues, bueno Y tampoco hay váteres Podemos ordenar las arañas que vayan Que son gratis Si los ectópodos estos no fueran gratis Estaríamos en un grave aprieto Pero bueno, son infinitos No vienen ¿Por qué no vienen? ¿Se está matando este hombre de aquí? Para reventarle la boca Ahí, a por ellos ¿Por él? Ahí, esa es Maravilloso ¡Ven aquí! Buenas, chicas Esa es Vale, vamos para allá En Nueva Prospe creo que hay más Motosierras Grande, biótico ¿Yo? Dios, no me llames grande, eh Que te reviento No me queda para correr No me llames grande, no me llames grande, no me llames grande ¿Y si os digo que os matéis? No venís No os tiráis al agua Ciegamente, ¿verdad? Los ectópodos no son más fuertes que vuestro deseo de supervivencia ¿Eh? Una barca Ayúdame a empujarla Uy, perdona Quiero tirar la barca ¿Dónde? Ah, que está enganchada Qué cuerda más fuerte ¿Pero lo queréis matar ya o qué? Espérate que habrá que usarlo como puente Hay que usarlo como puente Ah, no Ajá Vale La barca ahí, qué pinta Espera, a ver Vale Vale, tenemos de sobra de esto De momento vamos bien de munición de De la ballesta ¿Le dará? ¿O no le dará? ¡Oh! Le ha dado Atraeis hago dos barras de hierro Dos láminas de barras de hierro Las arañas ¿Qué haces? Las arañas venían contigo a Noah Prospect, ¿verdad? Sí, me suena mucho Me suena que estaban en Noah Prospect también Es por aquí, ¿eh? Aunque no lo parezca Para nada Aquí a lo mejor ya sí que no es ¡Eh! Un headcrab Matadle arañas Que no son arañas Que son hormigas Ya, lo sé Da igual No pasa nada Son de la misma familia Hola No es por aquí ¿Por aquí? Ah, vale Por aquí Esto es un saliente Vale, yo que sé ¡No! De este me acordaba De este me acordaba Había conciencia en mi cabeza De que ese bicho estaba ahí Pero no No he reaccionado a tiempo Vale ¡Qué guapa la pistola! ¡Uh! ¡Ok! ¿Ves como la luz Hace cosas muy raras? Vale Así se ve Así se ve como muy Chévere A ver Ahí lo tengo muy Ostras No Pero es que es una cosa Del juego, ¿eh? Que no No sé A ver Un momento Si me salgo Si salgo otra vez fuera Y carga el mapa de fuera Se oscurece todo ¿Por qué pasa esto? Es que es muy Demasiado brusco Para ser real Yo nunca lo he visto en No, ahora no Ahora se ve todo Todo iluminado ¡Qué raro! O sea, como muy iluminado Y ahora no carga las texturas Es un error de textura, ¿eh? Es algún tipo de error De las texturas Qué cosa más incómoda Y si... A ver, un momento Voy a ver si puedo Guardar y... Y apagar y volver a encender Es que se ve muy feo Me pasó una vez Pero pensaba que era lo normal La otra vez que lo jugué Lo jugué así Pero es que es verdad Es muy feo No, espera No voy a parar el streaming Está streameando nada Está streameando nada Pero... A ver, un momento Que lo abra Chévere Ahí nomás Venga A ver Es que no sé Se ve raro Es demasiado feo Me hace muy feo Todo feo Todo feo Oh, Dios Así Ahora ha cargado el agua Pero se ve muy iluminado Bueno Mejor esto que nada Hemos arreglado el agua Como dicen los informáticos Apagando y volviendo a entrar Está lleno de cadáveres Que no se ha dado cuenta Que es súper macabro En realidad El juego va Va de muerte absoluta Ahí Eh Me han pillado ¿Podrían no pillarte? Mientras me queden Que va otro ¿Y si hago un doble? ¿He matado a los dos? No, ¿verdad? Habría sido demasiado bueno Cosa es cierta ¿He matado a los dos? Soy un genio Corre Ah, sí Ahora viene un avión De esos Mierda Espera Quiero esconderme En algún sitio Antes de que vengan De que venga el avión Que va a venir Oh, mira Manda una bola de estas De la Espera Ahí dentro Uy Que viene Pues yo me quedan Tres de estos Puedes pasar ¿Verdad? A ver Ahí Arriba Bichos Eh, cohetes infinitos Vale, ¿dónde está el avión? Ahí Que no le des a Ya estamos Con darle a mis cohetes Que es imposible Que no engañas a nadie Que es muy pequeño Para que le des Y más con esa conciencia Ahí ¿Le he dado? Sí, le he dado Espera Vamos a darle un poco Ahora ¿Ha fallado? No Vale, está ahí Ahí Sin ver nada Leche Le queda una ¿No? ¿Ya está? ¿Ha venido otro? ¿Este es otro? Me engaña Bobo No Le ha dado al barril Lo sabía Sabía que le iba a dar Lo estaba pensando yo Digo Me he puesto al lado del barril Muy emocionado Creo que puedes pasar De las cosas estas Pasar de pasar Hasta luego Y sigues corriendo Te lo pillas todo Y vas corriendo Déjame entrar Ah, se entra por aquí Es que hay vida Bueno, muchas mis arañas Se tranquilizan Uh, hay escudo Maravilloso No me quedan de la ballesta ¿Verdad? No Vale, para algo hay infinito después No mates a mis hormigas Vale, vámonos Vale, vámonos Bueno, que vámonos Si es que De aquí no sé pasar Vamos a intentar pasar Ay, mira Ahí hay un señor Ah, vale Por aquí ¿No? No Esto te llega aquí Pero aquí No No sé por dónde es Sin tener que matar a esto No sé por dónde es A lo mejor sí que hay que matarlo Ha volado Ha volado Ahora que está de espaldas Me va a derribar instantáneamente No, es verdad Vienen dos No tienes que matarlos Habrá que huir Por algún lado Pues sí Dos, tío Son demasiado Tiene que haber algún lugar Donde pueda subir Seguro ¿Cómo se entra exactamente A Noa Prospect? Tienes que poder entrar Por un lado Vale, ya está Uno fuera Porque es que Matarlos A los dos Uy, mira la cabecita Hola Uy, cabeza de mosca Va, voy a morir, eh Voy a disparar a los dos Pero no tiene que ser eso, eh Tienes que poder huir De algún modo Estoy convencido No, tío Os quitois de en medio Tengo que pasar ¿Dónde está? Qué falso Qué falso Si aquí no es Aquí hay vida Está bien Nooo Pero qué tonto soy Me he matado a mí mismo Qué tonto soy, tío No lo recuerdo es tan difícil, eh Pero bueno También se está claro Que con la ametralladora Hacemos mejor Vale Vale Jove, tres tiros Que es una caja De madera De madera De hierro Quita Vale El guardado era F6 El guardado rápido No, eso era en el otro Half-Life Creo No me acuerdo Vale Vamos a intentarlo otra vez Disparar a través de la ventana Con un lanzacohete Es muy peligroso, eh No hagáis eso en casa nunca, niños Subid ahí, por Dios Arañas No, no suben Es que no toques Vale Aquí no había una detallalladora Ah, no Venga, asoma Hay dos ahora ya Nooo Pero que tonto soy Me hizo vida Jope, tío Que asco Que difícil lo hago, eh He fallado He fallado mi única bolita Nooo Es que la bolita mola un montón Porque Mata Mata Y rebota Pero tiene que ser un espacio Muy cerrado la bolita Tengo una Venga Ahí Eso es Que darle a un misil No tiene que ser muy fácil No sabía que había gente ahí Toma No te tiene que dar mucho Jope Jope Es que ahora hay dos Eh Bichas de estas Golpeando mis misiles Hay una que está a un toque La otra no No veo, tío No veo donde estoy Me van a matar ¿Puedo guardar de algún modo así rápido? Si hago una Hace una guardada Me parece un buen punto Uh Corre cohete Que no te disparen Corre cohete Sé libre Jope Escúchame Es que son dos Ráfagas de misiles Golpeando a mis cohetes Si no le da uno Le da el otro ¿Cómo quiere que lo haga? Mira eso Ahora Toma ya Quita De medio Te voy a morir No había vida ahí Jope Esa me la he llevado, tío No mueren De verdad No estoy viendo el camino Y puedo Es que había empezado disparando Ni siquiera aquí Estoy cubierto Puedo disparar bien Seguro que tiene que haber un camino Para salir de aquí Sin necesidad de Tanto rollo Seguro Jope Otra vez Es que si haces dos clics Para reaparecer Disparas A lo mejor un apareo Yo que sé Tiene que haber una forma De salir de aquí Es que no parece una zona No parece una pelea obligatoria Porque incluso matándolos Que voy a conseguir Nada Debería poder salir De algún modo Pero no es que Ni me acuerdo Yo pensaba que por aquí Pero es que aquí no hay nada Y no parece haber Nada más No sé si estáis quietos No Es que no puedo Tío O sea Hay dos ráfagas de misiles Disparándome Era eso ¿Esto era algo? Vamos a intentarlo Madre mía Solo puedes darle una vez Ya está Qué asco Se puede subir por ahí Eso es algo ¿Puedo saltar a algún lado? No Es que no Ahí suben las arañas Y tal Pero yo es que no puedo subir ahí A no ser que coja las cajas Pero no puedo coger las cajas Porque ahí tengo los bichos esos Jope Total Que mate a los bichos ¿No? ¡Eh! ¡Ha muerto uno! ¡No! ¡Había muerto uno! Lo había oído ¡Había muerto uno! ¡Había muerto uno! ¡Había muerto uno! ¡Venga ya! Pero que... Que no puedo, ¿eh? Madre mía Madre mía Ah, sí, ya Y encima disparo al principio Es que ni moviéndome todo el rato Me salvo de que me den Que son dos colegas ¡Eh! 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 ¡Ha muerto una! ¡Ha muerto una! Lo he oído O una o uno No sé qué es eso No sé qué género tiene Pero ha muerto Muere ¿Cuántas balas quieres? ¡Sí! Que se quema ¡Eh! Vale Ha petado esto O sea, que era por aquí Vale Equipos de estabilización internos Utilicen esterilizadores En los bloques infectados A5, A7 ¡Había muerto! ¡Valve! Nunca cambiarás Espera un momento No me rasque Vale, ya está ¡Qué fácil ha sido! ¡Uy! Me pasé Ravenholm Solo con... Uy, pues si no he cruzado Me va a cargar dos veces ¡Ay Dios! Ahora explota el espacio-tiempo No hubo un Nova Prospect Yo estoy seguro Que se ve muy iluminado Esto no tendría que estar Tan iluminado ¡Báteres! ¿Puedo cogerte? Vale, vale, vale Tengo que matar un enemigo con esto ¡Enemigos! Venid a mí, enemigos Tengo que matar a alguien con esto Me da igual quien sea ¿Alguien? Sí, hombre Estás tú Que me llevo yo Que me dejo el váter ¿Esto contará? No Hay que ser un humano Parece ¡Sí! ¡Muerte higiénica! He matado a alguien con un váter ¡Bien! ¡Bien! ¡Una torreta! ¡Sí! Me he cansado del Half-Life 1 Donde no podía Tengo los bichos estos, ¿verdad? ¿O no? No los tengo, entonces Sí, míralos Ahí están Bien Muerte higiénica Ahora me faltan las Las sierras Las sierras voladoras ¡Ay! Perdón Vale Tengo muy poca vida, ¿eh? ¡No! He hecho una muerte higiénica ¡Bien! ¡Uh! Esto como te lo enganchas al traje Te metes ahí el pitorrito Vale No sé dónde estoy yendo Vale, es aquí, es aquí Luego más tarde Hay torretas que las pirateas Y las usas para beneficio propio Pero de momento Solo te atacan a ti Tira tu palanca Y coge esto ¡Uh! ¡Al agua! ¡Eh! Hay bichos de esos Mis queridos amigos Toma, come eso ¡No! Me he asustado Perdón Vale, hasta luego ¿Vas a expulsar caca? ¿No? Vale Así me gusta Uy, qué miedo ¿Qué hablas? ¿De dónde han salido? ¿De dónde han salido? ¿Han muerto todas? No ha sobrevivido ni una Bueno, han salido de aquí Pero que no han sobrevivido ni una No sé por dónde es Por aquí he venido Aquí no hay nada Parece Y entonces Por arriba Pero si esto son Celdas Vacías Por allí ¿No? Vale, vale Ahí están las Así puedo tumbarlas Sí Sí Una tumbada Bien La otra Aquí aparecen por primera vez Los policías blancos Una lambda Ajá Déjame pasar Ahora Vale Vale Y esto Los policías que vienen aquí No podían pensar Que a lo mejor esto No sé Podrían quitarlo Nada Anda aquí Esto es su dominio A todos Uy Me he puesto las granadas Una mala Idea Entre otras cosas No No dispare Por favor Que tocas A lo mejor no es tan mala idea Ala Ahí dentro Ya ves Que destrozo Vale Aquí hay una de las grandes ¿No? Una de las Arañas de estas grandes Quiero recordar Sí No me acuerdo Si hay que matarla o no Ostras Que capón Me ha dado bien Uy Habrá que quitar todo eso Habrá que matarla Lo más probable Oh ha muerto Muy bien Pues ya está Toma ya Elimine a todos los presos políticos Ahí No les ha costado mucho Poner la orden Oh mira mis arañas Venid 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 Que ahora no lo van a pasar bien A por ellos A por ellos Matadlos Hijas mías Uh Romusirras La quiero Sí Eh Ah Mir Ah Para mi No La habéis cargado Vale Esta está viva No Vale Sí Robosaje Otro logro Ahora ya podemos morir en paz Lo hemos hecho muy mal Ostras Ese disparo ahí Uh Un poco de vida Vale Vamos a usar esta munición Uh Hay que subir ahí Que hablas No Bueno ya me queda nada de vida Las arañas podría Bueno da igual A ver menos he conseguido Mi Mi logro No A ver Que me queda A ver Las lambdas Las hormigas El dog Y los francotiradores Bueno pues ya está No voy a conseguir ningún logro más Porque los que quedan son muy complicados O sea No No voy a No Arañas A por ellos ¿Listos? ¡Ahora! Hala Haced lo vuestro Ahora ya podéis Ir vosotras Si a mi me dejáis en paz Uy Que mal lo he hecho Más que nada Es por las Las malditas Torretas Tío Venga id Ya vosotras Sabéis lo que tenéis que hacer Ostras Vale Ha muerto No lo he tirado No lo he tirado No tío No lo había tirado Es que vale Las arañas Vale Pero es que la torreta Vale Porque conforme mueren Aparecen O sea que Y van al mismo punto O sea que Ir 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 pasando Ir pasando No tiene munición Infinita No lo que Que solutionaje Salo ya ¿Qué destructionan Al y Tú disparas al enemigo No, ¿verdad? Bueno, pues ir tirando vosotras Y yo ya voy ¡Jupi! ¡Qué bestias! ¡Pero subir! ¿Ya? ¡No! ¡Arriba! Ahí tenían un vortigao Lo he visto Tenéis un vortigao ¡No! En teoría puedes salvarle Si lo haces rápido Lo salvas Pero bueno Me temo que lo estaban Le estaban haciendo de todo ¡Uy! Cervecitas Una rica cerveza A la rica cerveza A ver, por aquí Es por aquí Estoy seguro ¡Dande mi premio! ¡Bien! Una bala Una bola La bala La bola, la bola La bola, la bola Ok ¡Qué desastre! Ya está Esta munición me sobra Malditos Malditos ¡Uy! ¡Queda uno! Esto es a tiempo real Esto es a tiempo real Lo cual es muy putre Pero es real Vale Ya estamos a tope A ver, arañas Coge otras primero ¡Uy! Ahí está Un momento Ya está Esa es Estos batters Si que los puedes coger Por algún motivo No sé por qué Si se va a hacer Si que los puedes coger Algún día Cuando tenga 79 años Exactos Y me aburra mucho Me conseguiré Todas las Todas las Lambdas Pero hasta entonces Nada Vale, ahora Vale, ahora Da igual Cuántas granadas tires Pues lo que hay que hacer Es ir por ahí Y esto la primera vez No tenía ni idea De por dónde era Y estuve ahí media hora Tirando granadas Y tal Pero luego Ah, vale Es un trozo de araña ¿Esto había que destruirlo? Sí ¿No? ¿Qué hacías esto? Había que destruirlo, ¿verdad? O apagarlo De algún modo Voy a probar Tierra una granada Porque nunca piedres nada ¿Y por qué me suena Que había que destruirlo? Había que desconectarlo A lo mejor Desde aquí Había que desconectar algo Lo que sí que sé Es que por las torretas No es Porque te revienta Y la munición No cena O sea, es por aquí Sí o sí Ahora ya quiero morir Es por ahí Después desconectas la pared Y tal Pero Pero por aquí No sé Ah, puede ser ¿Como buscando a Nemo? ¡Sí! ¡No! ¡Ostras! ¡Qué miedo! Vale Tiene que ser el ladrillo ¡Uy Dios! Claro Encuentra tú La posición perfecta Nunca es perfecta Siempre va a haber Un tiempo En el cual Se suelte Vale, da igual Ya está Hemos probado Se ha pedido el contacto En el bloque B2 Utilicen Los perteneos Vale Hay arañas en todos lados Vamos a controlarlas Un poquito Son las 9 menos 20 Se ha pedido el contacto En el bloque B2 Utilicen Refuercen Y respetan ¡A por ellos! ¡Avanzad! ¡Malditas! ¿Qué dices, Deme? ¡Uy! ¡Ostras! ¿Qué me ha petado? Una bomba de esas Ahí, ahí Dale, dale, dale Vale Más arañas ¡Oh, no! ¡No! Le ha chocado contra la parte de arriba Se ha pedido el contacto En el bloque B2 Utilicen Recuerden Intercepten En bloques de detrás ¡A por ellos! ¡No! 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 ¡Trust! Tengo la... No, no me he colado donde era Tengo esto Vale, lo que me ha dado antes era esa bomba No hace falta pasar, así que ¿Hecho? Sí No, hay una que está en pie Madre mía Estaba en pie, pero ha tambaleado lo suyo Estas físicas Au, lo siento, arañas No quería haceros eso, eh, motosierras Ya he Ya he completado mi logro, me dais todo igual Ya sois de ese pequeño porcentaje de gente que ha completado tantos logros del Half-Life ¿Queréis quitaros del medio? Las puedes matar y no te pasa nada, eh No se rebelan ni nada No les molesta mucho que mates a sus hermanas Para pasar Ellas también entienden que son un estorbo Pero que tocas Hombre, ya Está bien que entiendan que son una basura Cuando no tienen que matar No te tenemos que matar Pero cuidado No son muy listas, eh No se había escondido ahí El Ivans estaba aquí, ¿verdad? Estaban buscando a El Ivans ¡Uy! ¡Eh! ¡No! ¿No ha saltado bien? ¿En serio? Lamentable Vale, la bala no... Queridas arañas Avanzad Por vuestro líder ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Dios! ¿Cómo me la ha colado? ¿Qué dice de esta inmersión? Estoy hablando ahí a la suya Nadie le importa lo que digas Presidente, eh Un Twitter Un tweet O una notificación o algo Yo qué sé Para convencer a nuestros benefactores De que vosotros... ¡A por ellos! ¡Venga! Me la he llevado ¿No? ¡A por ellos! ¡Joder! Zona de plaga Dice Caballeros Arañas Que hay una mesa Bloqueándoles Si no los matáis Es porque no queréis Hay una mesa en medio Nada más Vale, aquí no había nadie De que vosotros sois La mejor de las especies De que vosotros sois La mejor de las especies Bueno, sí Está... Básicamente está animando A esta gente A que me maten ¿Qué dices? Siempre me mata el mismo tío Vale Más rápido Uy, vida Ha ido mejor A por ellos No permitamos Que es un tío Que es un tío Que es un tío Que es un tío Dice Que es un tío Que es un tío Que es un tío La mejor de las especies Hasta ahora Han aceptado Mis argumentos Pero sin pruebas De agentes Que no dejen Clarabudas Mis palabras Suenan cada vez Mal Este tío Siempre me Me estaba dando No No quiero morir Solo es una maldita torreta Quiero destruirla Vale, vale, está destruido Ya está, vámonos Algo de vida Uy, este es uno de los De los tíos estos ¿Qué hablas? Hay mucha gente, eh Bueno Madre mía No está roto apenas Oh, he muerto ¿Desde dónde? Voy a empezar Es que no me puedo curar Si viene un montón de gente Ah, vale, es de aquí No Aquí tengo que hacer algo para Que no pasen No puedo invocar más de esto Me han dejado de venir, eh Bueno, yo la cuelo ahí La captura de Eli Vance Es un hecho decisivo Que quede claro Y aunque podríamos haberle capturado En cualquier momento En los últimos años ¿Ya? Han muerto Ahora por dónde es Puede que de esta forma Otros miembros De la resistencia De la resistencia De la resistencia De la resistencia Antes de apoyar Al Dr. Zina ¿Por aquí? ¿Qué es lo que he abierto? He abierto algo Es por aquí Eh, no ¿Verdad? Sí Bueno, a ver Carga No, pero no No, esta no es La zona No, por aquí no es Ahora tengo que volver Pero no sé qué hay aquí Vale, esto era esto ¿Esto por dónde es? ¿Por dónde es? Tiene minutillo A ver si podemos Pasarnos uno a Prosper Antes de dejarlo Qué miedo El caos es bueno Por allí No, hay que seguir subiendo Más o menos Lo está diciendo a ellos Que son idiotas Pero es que Yo soy muy poderoso No es su culpa Vale, hemos abierto esto Vale, aquí era Esto es lo que hemos abierto Torrecto Y yo ahí me he dado Toda vuelta Tienen como un este De policía Torral Bien Queridas arañas Uh Tú lo veas Yo veo esto Y me da miedo Porque sé que son normales Pero no sé Lo veo en la cámara Y digo ¿Dónde estará esta cámara? Está Dancer Que estará detrás de mí Me da miedo Venga, chicas A por ellos A por ellos Muy bien Bien hecho Dios, qué paliza le dan Sí Ambas What the fuck ¿Quién? ¿Quién me ha reventado Con esa bomba? No me ven Corre Voy a morir Tengo uno de vida Iba a morir Da igual Podemos hacerlo mejor Au Me arranca un pelo De la barba De la poca barba Au Me lo ha arrancado Qué dolor Con el casco Con el auricular A por ellos Vale Vale Vamos a meter una granada Directamente Y ambas fuera Y sectápodos ¿Allí? Adelante Matadlos Hijos míos Uh, vale Que aquí había una bomba Leche Yo qué sé Vale Vale Vamos a ver cuántos puedo matar Con la ballesta Sin No me quedan granadas Tampoco eh Uy Mira, ahí tienes una Pa' que te acercas Ya no sé lo que estoy haciendo Me he vuelto muy loco Eh, eh, eh Vale Esto no es Nada Uh, una landa Y de las buenas Llevo a la mitad Más o menos 22 de 45 Uno menos de la mitad Bueno, claro que No Qué susto me has dado La madre del cobre Muere Muere Qué susto me has dado Bicho Ostras Qué susto me ha dado Venga, arañas Vamos allá Vamos, chicas Uy A por ellos Vais a petar La primera peta Oh, y eso también peta A por ellos Ay no, vale Esas son Dos torretas A por ellos Vale Una bola Eh, otra bola Vamos a gastarla Hola No sé a quién le hemos acertado Pero ha petado Y eso siempre es bueno En Half-Life Eh, aquí había otra persona No ¿Qué edad les habéis hecho? Vale Vale Wey Jope Qué mala suerte Malditas torretas No, es que no No puedo enviar a la muerte A mis bichos Vale Ya está Son iguales que las de Portal Madre mía Esto fue antes que el Portal ¿No? Este juego salió antes que el Portal Uy No salió como esperaba Sí, este juego fue antes que el Portal No Adelante No podéis pasar Sois idiotas ¿Dónde sale ese hombre? Caballero Está usted en el fuego No No Qué tonto He sido metiéndola No No Quita, quita, quita A ver tú Entra para ahí Que entre Vamos arañas Ahí dentro Pero no metéis en el fuego Cacho de burras Directamente No se lo han pensado dos veces Oh, han tirado una Torreta Las arañas Pensaba que no podían hacerlo Queda una, ¿verdad? Sí Por Dios Vale Vale Porque esto no se abre, ¿verdad? No Es que me sonaba que eso no se abría Oh, vida Sí Dámela toda Vale Ey, quítate aquí Vale Habrá que activar un botón o algo, ¿no? Madre mía Ah, bueno Hay que ir ahí Lo cual me hace pensar Que aquí se va a liar muy parda ¡Horrido! ¡Ti, toti, toti! ¿Es por aquí? Que sea por aquí, por favor Ah, no, es por ahí ¿Verdad? No Ah, ah Quita, 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 quita Quita, quita, quita No toques A ver Lo primero A ver, las cosas por orden Lo primero eres tú ¿Qué has hecho con mi barril? ¿Te lo has comido? ¿Qué has hecho con mi barril? ¿Te lo has comido? Te queda un... Para morir, ¿eh? Yo tengo una bomba más Pues nada Tendrás que morir a penetración De bala, digo Oh, a no ser que te pegue un bolazo de estos Vale, no hace falta Bien, vámonos ¿Por aquí, entonces? No, esto no se abre Es por donde yo estaba suponiendo, ¿no? Por aquí Vale Que aquí es donde está Lo que hemos cogido Madre mía Qué derroche de Magnum Pensaba que le he puesto la pistola Vale, esto es lo que te aplasta, ¿verdad? Sí No me acuerdo que había que hacer Había que hacer algo Pero no me acuerdo el qué No me acuerdo que había que hacer Pasar por algún sitio Por aquí, ¿verdad? Apilar cosas para pasar por aquí Caja Vale Ya está Una caja Lo que parece una katana al lado Que en realidad es un palo Pero parece una katana Vale, pues Lo iríamos siguiendo Dejando por aquí Porque vamos bien Y ya hemos salido de nuevo a Prospect Lo siguiente ya es Bueno, sí A ver De nuevo a Prospect Hemos salido de la parte de arriba Afe Afieltrado ¿Qué es eso? ¿De fieltro? ¿Fieltro del bueno? Lo vamos a dejar justo aquí Ah, en un sitio muy bonito Y para nada Oh, madre mía Madre mía 28-32 logros No lo voy a conseguir Mira, ni de Blas Paso Así que nada Vamos a guardar Y lo vamos a dejar justo aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Y hasta la próxima Hasta la próxima Ah ¿Fieltro del bueno? No lo vamos a dejar justo aquí No lo vamos a dejar justo aquí